El pasado miércoles 27, Antonio Lucas fue el invitado de Poesía y Algo Más, un escritor que lleva 20 años creando artículos y algunos más escribiendo poemas. Desde los 14 o 15 años sí que tuve claro que yo, para mí la poesía, era un ejercicio casi biológico como el respirar. Con el reloj sobre la mesa, como un estudiante en un examen, Antonio leyó poemas principalmente de su último libro. En sus versos, Antonio intenta descubrir lo que las palabras esconden, pero no ocultan. Nunca el hombre sospechó haber tenido tanto. Dos o tres pasiones con su impaciente cráter y su vía láctea. Un oscuroso portal con su lenta plata fría. Poesía y Algo Más es una actividad que organiza la Universidad Popular José Hierro con la idea de mostrar las conexiones entre la poesía y otras formas de expresión. Antonio Lucas reflexionó sobre los puntos de contacto entre poesía y periodismo y sus diferencias. El periodismo no puede ser poesía, entonces caería en el panfleto y caería casi en la homeopatía periodística. Y la poesía no puede ser periodismo porque caería en el inventario. ¿Hoy en día quién mal vive peor, un poeta joven o un periodista joven? Pues yo creo que los dos andan muy cerca de razar la mendicidad. Una sociedad que no tiene periódicos es una sociedad que pierde un punto de capacidad crítica, que pierde un punto de luz y que pierde un punto incluso de capacidad de protesta. Antonio Lucas escribe en prosa, en verso y en redes, convencido de que no se puede mirar al mundo sin poesía ni las sociedades sobrevivir sin periodismo. Todo está cifrado realmente en tener un cierto conocimiento de las cosas y ese conocimiento se adquiere primero si uno tiene el pistón o la bujía de la curiosidad y después si uno tiene las ganas y la necesidad incluso de ir buscando en los anaqueles aquellos libros que son brújulas.